¡Qué lindo se ve este telobalga lleno de TV ATF, señores! ¡Miren los eventos! ¡Pongan el bravo al infil! ¡Como lo que está pidiendo este tema! ¡Encerca de los hermanos suére! ¡Miren los dos del primero! ¡El rayo anotó el segundo, señores! ¡Se fue alante de las estrellas! ¡El uniforme más bonito en la liga, señores! ¡Mírenlo! ¡Mírenle a un papi el circo haciendo su entrada! ¡En San Pablo de Macorís! ¡Ban Reserva! ¡El Banco de los Dominicanos! ¡Donde acumulas puntos usando tu tarjeta de crédito y débito! ¡Abre tu cuenta ya! ¡Dígale que Chochito lo mandó! ¡El Banco Holofen! ¡Súper prospecto el ven! ¡El y semito! ¡Tan sólido, profundo, pero no saltan! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Llévatela donde Kegel le pega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poniendo el salón al I6! ¡Tiene un tremendo rugir! ¡Muy encima de la verja, señores! ¡Poniendo al I6 sólido en el segundo puesto! ¡Y abajo para arriba, señores! ¡Pento! ¡Sento! ¡Miren qué grandes transportos tienen esos melos! ¡Ven a grandes ligas, frontito! ¡Una el Holofen! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que pasa es que los fanáticos de los Toros del Este no saben que Lino Rivera es pan amigo de Atrás Pensionel! ¡Vienen los eventos tan sólidos! ¡Penatela, Ibao! ¡Atrá! ¡Llévatela donde Kegel le pega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llamar con Abarro! ¡Papi! ¡Qué clase pop tiene ese tipo! ¡Tienen que chiquearle el bate! ¡Tienen que chiquearle el bate! ¡Porque el tipo, en verdad! ¡Lo que mide son cuántos? ¡Cinco, ocho! ¡Diablo, papi! ¡La sacó Leo! ¡Alme día rayos! ¡Fue a Jumbo! ¡Qué hostia! ¡Mera! ¡No se pongan a joder con el pan amigo! ¡Mera! ¡No pongan esta narración en Instagram! ¡Ese día rayos le dio! ¡Es la madre! ¡Y a rayos! ¡Se fue como de 4.80! ¡Mera! ¡No pongan esto en Instagram! ¡Esta es producción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludidos, mi gente! Aquí, Chichito, por... ¡Mera! Yo les voy a explicar lo que está pasando en esta jugada. La gente me está diciendo... ¡Mera! ¡Dile que son el circo de los hermanos Suárez! ¡Dile que son unos bacalaos! ¡Que son un ami! ¡No! Yo les voy a explicar lo que está pasando en esta situación. ¿Tú me entiendes? Esto que tú ves aquí, esta rolita, que los narradores dicen que es de rutina y la falló. ¡No! Eso es una jugada camuflajada por ese sol y esa sombra a una manera que ningún fanático y ningún narrador que haya estado en esa situación sabe lo que estoy hablando. Porque cuando la bola se mete dentro de la sombra o sale para el sol, miren el infín, donde está esa jugada. Esa bola se está en la sombra, que esa bola se está en la sombra, se mete para el sol, después tipo la tira del sol y se mete para la sombra. Esa jugada es bien difícil porque se pierde la bola cada vez que entra y sale, ¿entiendes? Esa bola, si llega a estar esa jugada, si llega a ser de noche, el primer avance lo hubiera cogido como entrar y salir la bola del sol a la sombra. Es bien, bien difícil de estar cogiendo, tú sabes, el timing, pero vamos a dejarlo ahí, porque de esto sé yo, ¿tú me entiendes? Oye, me saludito a todos los cronistas que están por ahí, diciéndoles, si quieren algún consejo, llamen al mejor del mundo, que los vamos a instruir un poquito. Esa jugada fue casi imposible si no tenían la vista de Superman. Que no es lo mismo en Curso Play, que sobre en el Curso Play. ¡Adiós, ya está! ¡Adiós, ya está! ¡Adiós, ya está! ¡El juego, bien, te meto! ¡Ya!